Verte bien de la doctora Soraya Narváez ha ampliado sus horizontes, atiende no solamente en corrientes, sino también en resistencia y ha incorporado un nuevo punto. En la siguiente nota ella nos cuenta. Verte bien sigue creciendo, sí, la verdad que feliz. Estuve, bueno, ya atendiendo varias veces, estrenando consultorio, pleno centro de Buenos Aires, esto es Santa Fe y Libertad. Bueno, empecé a viajar cada 15 días, los lunes estoy atendiendo en Buenos Aires y sumamente feliz también de poder ofrecer los mismos tratamientos también a los porteños o a la gente que viaja, los correntinos viajan mucho, ahora por vacaciones hubieron muchos correntinos en nuestra capital del país, muchos chaqueños y tiene en realidad como varios motivos el hecho de haber tomado la iniciativa y de enfrentar este desafío que era algo que lo tenía pendiente. Hablemos de esos motivos, de este crecimiento de Verte Bien. Y en realidad, a ver, Buenos Aires es la capital del país, sí, en realidad, a ver, uno busca lo último siempre en las grandes ciudades, en las capitales, hay una red de colegas que hoy más que colegas son amigos, que son excelentes, profesionales, los más referentes del país, en donde, bueno, yo estoy, como estoy muy contactada, estamos intercambiando ideas, intercambiando experiencias, estudiando juntos, armando charlas, entonces el primer motivo fue acercarme un poquito más a estos médicos, bueno, el desafío también de tener un consultorio en Buenos Aires, bueno, tengo mi hija que está estudiando medicina en Buenos Aires y ese también fue un motivo, de hecho estoy viajando muy de seguido a congresos, a capacitaciones y me pareció interesante también atender pacientes, que de hecho hay pacientes, que fue lo primero que me llevó a empezar a atender pacientes que están viviendo allá, pacientes que se viajan a corrientes o que eran pacientes de corrientes, y me pedían por favor, porque se habían hecho tratamientos, y es como que querían que su doctora vaya a atenderlos y bueno, se fue dando todo como para empezar y la verdad que sumamente feliz con este nuevo desafío, esta nueva experiencia, siempre, yo creo que el renovar las cosas nuevas vienen bien y siempre tienen que ver también con un crecimiento. ¿Cuáles son los tratamientos que realizas en Buenos Aires? Y puntualmente, a ver, mi especialidad o a lo que yo más me dedico es a la aplicación de toxina botulínica, ácido hialurónico, a los tratamientos de rejuvenecimiento y embellecimiento facial, nosotros estamos ubicados en los primeros puestos en el país, como que somos, estamos o estoy ubicada como uno de los referentes en aplicación de toxina y de hialurónico, entonces es lo que principalmente estoy aplicando, otros tratamientos también, pero en principio es lo que más se está realizando en el consultorio de Buenos Aires y bueno, en realidad es lo que más se realiza en Verte Bien y en Mini Verte Bien. ¿Consultorio ubicado dónde? Santa Fe, Libertad, Santa Fe 1206, tercer piso, perdón, tercer piso, F, y bueno, ya estamos cada 15 días, hay un teléfono, pero nosotros por ahora nos estamos comunicando con los teléfonos también del consultorio de corrientes, como siempre, así que vía Facebook al 4424100, o no recuerdo ahora el teléfono, pero lo vamos a anotar como para que la gente también pueda llamar, cada 15 días en Capital Federal y sumamente feliz y bueno, yo siempre digo bendecida porque es una bendición tener la suerte, el consultorio es muy lindo y bueno, y esa alegría de poder atender también en Buenos Aires.